Ando en la calle llena van, pum pum, tiro entre enemigos que se dan, tum tum tum, va nena con el dembow la zumba, si quiere me busca pa que me derrumba, miro del suelo, su cadera que me gusta, su movimiento me deja mal, que se gana si te suelto flow dama, mezclamos marihuana pa poder pumala, volamos como estrellas, se mueve con Danska, la cosa esta buena, me mira de espalda, si sube su pelo me dice vendame, respiro en su cuello para que esto estalle, parece caldera, caliente me quema, no necesito mas si su boca me besa, se olvida la pena, tu sabes mi nena, peligro en la calle, entonces no sale, encerrado con calma, con mimo danzamos, fumamos todo el rato, chingamos volado, miramos el techo, acordados hablando, le digo que es bella, me dice papi venga, se vive sin plan, andando solitario por donde disparan, suena una llamada tuya que me dice llegar, entre los dos comunión y la luna y el mar, sin tocarse aun se saben amar, a ella le gusta volar, se vive sin plan, andando solitario por donde disparan, suena una llamada tuya que me dice llegar, entre los dos comunión y la luna y el mar, sin tocarse aun se saben amar, mientras miro el cielo y las nubes pasan, como el tiempo no para mi nena sabe quemar, a ella le gusta volar, critical danza, tremenda bella criminal, ese movimiento que te dejará sin palabras, ella respira, pa moverse mucho mas, no necesita un man, si te bailas rezala, como diosa brilla en plena oscuridad, como sample le cajo para ponernos a bailar, asi la hora va bien, nos vemos los dos fresh, que se hagan mas tarde, drogado Mike ya, con este ritmo fly, volamos sin dudar, nos olvidamos del mundo en plena disco, ella sabe moverse, me deja bien crazy, me gana ya siempre, me he tratado oponente, pero me besa como si fuera de ella, pero como el viento llega trae mi condena, dejo que me lleve, no mercy de una llega, si ella me eligio, dejo que haga lo que quiera, su mirada que me mata en plena luz de luna baila, solo me pide calor, se lo entrego con la ganja, encima a mi prende esa mota ma, damelo a mi fumemos marihuana, mientras le vamos movemos los cuerpos los dos sonriendo, sabemos que es bueno, encima a mi prende esa mota ma, damelo a mi fumemos marihuana, Mientras le vamos movemos los cuerpos los dos sonriendo, sabemos que es bueno, los dos sonriendo, sabemos que es bueno... Fumando Marihuana, bebe. Fumando contigo marihuana bebe.